Bueno, desde esta semana la tesorería cuenta con nuevo tesorero provincial. Luis Alfonso Valdera se entrevistó con él y lo preparó en el siguiente informe. Y desde el pasado martes ya la tesorería provincial de San Antonio cuenta con su titular, quien ha asumido el cargo, él viene desde Arrancagua. Se trata de Juan Santander Concha, quien se encuentra a mi lado en este minuto. Bueno, primero que nada, ¿qué significa asumir como tesorero provincial acá en San Antonio? Un orgullo estar de acá en esta provincia, la cual conozco mucho porque todas mis vacaciones las paso acá en la provincia. Esperaba yo algún día poder trabajar acá y terminar mi carrera de 38 años ya en la tesorería general de la República, en el cargo provincial y aquí en la provincia de San Antonio, que es tan hermosa y que me trae tantos recuerdos de juventud también. Sí, pero nos imaginamos que entonces para usted es bien importante hoy día estar asumiendo este desafío acá en San Antonio, ¿no? Sí, es muy importante, hay harto que hacer, muchas cosas que innovar, la tesorería está innovando, la tesorería se está modernizando día a día, nosotros vamos en la próxima media a poner en práctica una nueva cuenta única tributaria donde la tesorera general de la República quiere que el contribuyente sea atendido en forma integral e inmediatamente, o sea, que no dejemos ninguna de las atenciones, ninguna de las problemáticas que tengan los contribuyentes para después, sino que sea atendida en el acto. Para eso ya tenemos una nueva plataforma computacional que nos va a permitir atender en forma integral al contribuyente y con módulos de trabajo. Para eso mismo tenemos que adecuar nuestra oficina y esperamos dentro del año que estamos trabajando con el director regional para ubicar un nuevo local o en el mismo local adaptarlo para que podamos poner estaciones de trabajo y atender lo mejor posible como se merece los ciudadanos de la quinta región. Sí, en este aspecto entonces usted ya ha asumido con varias tareas que tiene que empezar a materializar dentro de las próximas semanas. Sí, fundamentalmente eso, nosotros queremos llegar a la ventanilla única, queremos llegar, igual como está la ventanilla virtual, queremos hacer una réplica ahora con las personas mismas. Para eso se han capacitado ya los funcionarios, los funcionarios están absolutamente capacitados para enfrentar este desafío. Cuéntenos ahora cuál ha sido el ambiente que ha encontrado usted acá en San Antonio, especialmente en la oficina que usted está dirigiendo ya. Un ambiente espectacular, los funcionarios están muy comprometidos con la tesorería, muy comprometidos con lo que se está haciendo y todo es una dedicación pero increíblemente espectacular, muy bueno. Nos imaginamos entonces que los contribuyentes pueden continuar acá viniendo a la tesorería, hacer todas las consultas que se requieran, ¿no? Por supuesto que sí, y yo desde antemano les digo que yo siempre he trabajado igual, yo como tesorero ya casi 20 años comencé en Lebu, Santiago, La Serena, Rancagua y ahora me toca terminar mi carrera acá en San Antonio. Siempre he tenido una política de puertas abiertas. Creo que es necesario que cada uno de los servidores públicos seamos eso, servidores públicos, por lo tanto yo no doy audiencia. Yo en el horario de atención de público atiendo a todas las personas que quieran trabajar conmigo. Y ahora, que es muy importante, dado que el momento que está viviendo el país, el momento de crisis, la tesorería y el Ministerio de Hacienda han decretado, ¿cierto?, un nuevo sistema para que la gente pueda ponerse al día en sus compromisos con el Estado. Esto quiere decir que la gente pueda acudir a hacer convenios de pago con la tesorería, que eran a 12 meses, de acuerdo al artículo 192 del Código Constructural, se amplió a 36 meses. Y eso es muy importante porque significa que las personas que hayan adquirido, que hayan hecho este convenio, este compromiso de pago con el Estado, no podrán ser los juicios seguir adelante. Tienen que seguir los juicios, detenerse el juicio, mientras tanto el contribuyente esté cancelando su convenio en forma puntual. Bueno, mucho éxito acá en San Antonio, pues. Muchas gracias, muchas gracias al canal por entrevistarme, muchas gracias por la recepción que me han dado ustedes, me siento muy feliz de estar aquí, y solamente con usted, don Luis, y espero verlo pronto. Ahí nos veremos. Muchas gracias, hasta luego. Y por la conversación con Juan Santander, el nuevo tesorero provincial de San Antonio, quien desde el martes ya ha asumido su cargo titular acá en la zona. La Municipalidad de San Antonio comenzará un ciclo detallado.